Venga ya, si hay que cargar en 3, en 2, en 1, 0 Uy, esto está cargado, el volante está cargado, o sea que... Oye, ¿por qué no aparece? Delísimo, siempre hay que darle un huevo A ver, también me he tardado por la tarde Hola, hola Si pone que estoy jugando Vale, yo estoy jugando Bro Ah, vale, gracias, normal Lo que voy a hacer es rápidamente ir a compartir Y luego ya configuraré todo lo que puedo Vamos a ir Ay, 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 ay Te lo he arrancado ahí No sé por qué, pero te lo he arrancado ahí Coven Masters, que realmente no le debían haber puesto Coven Masters, le debían haber puesto, yo creo, EA, porque realmente ha sido de EA, pero bueno Da igual Elos tienen su problema, no, no yo, la verdad Hoy voy a estar muy pendiente de si me llaman fuera del cuarto Porque hoy viene el paquete, porque hoy viene el paquete y la sorpresa del canal Hoy viene, hoy viene, hoy viene, sí A ver, a ver, por ahora esto es la prueba, no tengo aún el juego, pero hablé con alguien que dijo, vale, yo te doy la prueba Hasta que te consiga el juego, básicamente porque aún no me han dado el código de la F1 Champions Edition O sea, el código que hace que tengas el juego antes, a mí aún no me han dado, ¿sabes? Así que bueno Dentro que cabe no pasa nada Piloto, modo en equipo, no vamos a hacerlo este mes Me refiero este mes, me refiero en julio No vamos a hacer modo en equipo en julio Voy a ir a un capítulo por día O sea, y va a haber Ya hay 30 días, así que vamos a empezar incluso la segunda temporada O no ¿Vale? ¿Veis lo de activar carrera en Professional Plus? Eso, en este modo piloto no En Borja Cancelas no, porque esta es la serie de Borja Cancelas Que se tendría que hacer el juego en un solo día Pero yo quiero disfrutar este juego cada maldito día, ¿no? Entonces, está más que claro que hoy no vamos a hacer la locura de... De esto, ¿y cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama De hacerlo el juego entero en un solo día Ni de coña, vamos Porque si ya hay que despreviciar este juego Saltar a la F1, ¿vale? Iniciar temporada real Sí, temporada real ¿También hay que elegir el qué? No, 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 espera, espera Empezar a partir de un GPS jurídico de la vida real La resolución será la misma que en el camino real Y cada vez se añadirán más puntos de inicio conforme se vayan completando los eventos de la vida real Nada, nada, nada Dejaarles de inicio Temporada completa Ajustes personalizados Espera que comparto esto y le damos Streaming Bastante extraño ¡Ey! 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 Comparto esto y le damos bien durito Le damos bien durito Le damos bien durito Vale Le doy Publico Le doy Publico Le doy Publico Antes de empezar a conducir todo eso Tengo que darle a configuración del volante Porque ayer lo intenté No os pude poner la configuración del volante bien Entonces, antes de eso, quiero poner el volante bien ¿Vale? Vale, pues esto está enteramente bien O sea, está completamente bien Así que, como está todo bien Ya lo puedo dejar así Y la ayuda Se está en élite Perfecto Estructura del fin de semana ¿Cuánto es corta? No Sí, sí En Borja Cancelos lo vamos a hacer al 25% En la siguiente serie, la que tenemos Que se llama Marcos Olmo Que es con el McLaren ¿Vale? Esa sí la vamos a hacer al 50% ¿Vale? Esa sí Esa sí Porque esa va a ir para el canal de YouTube en vídeo ¿Vale? Pero esta ¿Vale? Que es La que hemos hecho desde el 2010 Corta no Completa ¿Vale? La vamos a hacer así Voy a ir día tras día tras día Haciendo esto Aunque Aunque Creo yo Que se me va a perder todo el progreso Cuando Cuando dé mi código Seguramente Espero que no Pero es lo más probable Es lo más probable Entonces no tengo problema Pero Si no se me borra De maravilla Como veis No lo tengo de De esto No lo tengo ¿Cómo se dice? De De Steam Paso de comprarlo en Steam Me parece una Algo ridículo Comprarlo en Steam La verdad Porque Ya ni siquiera ayer lo tenían Solo tenían Origin O EA Y por eso estoy con EA Así que voy a poner 95 Por ahora ¿Vale? Porque en 110 Puedo competir Pero no es una competición a gusta A mí mismo ¿Vale? No me estoy a gusto en esa competición Al 110 ¿Vale? Entonces voy a ponerlo a 95 Cuando yo vea que 95 Se me queda de acuerdo Sin reglajes ¿Vale? Porque esta competición Es sin reglajes Esta es sin reglajes A ella sí Le daré a poner ¿Cómo se dice? A ponerlo a 110 Igualmente En Marcos Olmos Lo pondré a 110 Todo complicado Y demás Porque esa sí que va a ser Marcos Olmos Va a ser la hostia La serie La verdad Va a estar muy bien Hacerla en directo Aquí en Twitch Y también en Facebook ¿Vale? Y editarla para Youtube Va a estar estupendo Porque voy a guardar cada repetición Voy a volver al estilo antiguo Ya que sí Por fin tengo mi programa Un programa en el cual Me siento cómodo con él Para editar Así que bien Y es más Ayer hice un par de vídeos De este juego ¿Vale? Que pensaba subirlos por la noche Pero dije no Los vas a subir después del directo Porque vas a estar en directo también En Youtube Con este juego Entonces después del directo Por la tarde Subes los vídeos Lo compartes Y listo Y dije pues perfecto Dije perfecto Y además lo estuve comentando conmigo Y dijo muy bien Simular ruedas en Pinten Contiene ajustes Que permite que... Permite los cambios de la temperatura Simular ruedas en Pinten Vale ¿Las banderas cómo están? ¿Activado? Sí En cualquier momento Bueno Solo saltar... Voy a poner solo saltar curvas Porque ya hemos visto lo que pasa Si no Inmersivo Inmersivo Activado Inmersivo Sí que hay que inmersivo Porque si no me va a parecer muy tonto No querer colocar algo Que le vamos esperando mucho tiempo ¿No? Colocar el coche en la caja Que va a ser complicado Porque aún no he probado Sí Pues a ver Esto lo quiero Al normal Y alto ¿Por qué? Porque no sé por qué Pero no... No me suele pasar mucho Así que... Voy a poner esto en aumentado Porque si no tardamos mucho Nada me entendéis Fichaje sí Gestión de I más D Si se activa... Pues mira Para el de Borja Para este Este... Para este en trayectoria Que si lo continuamos Ya lo veremos Pues sí Pero para el otro no A ver... Ahora sí... Voy a hacer esto... ¿Vale? Voy a fuerza Nada... Y me voy a permitir Poner esto correctamente Porque lo voy a poner Como en el antiguo juego Que a lo mejor Tampoco me sirve nada Pero... Lo voy a poner como en el antiguo Porque es como mejor me siento En el 18 y el 17 Lo tenía también de maravilla Y este... No... Pues mira... Este lo tenía 50 Imagínate... 50 Efecto de pista... 100 Esto 70 Y esto... 50 otra vez... 50 otra vez... Y esto... Estaba con 10 Supuestamente esto es desactivado Vamos a ver si esto... Me va ahora bien... O no... ¿Vale? Vale... Después de hacer esto... Ya no tengo ningún problema... Vamos a darle caña... El sonido está bien... Ah mira... Ahora sí que me ponen lo del sonido... Ayer lo estuve buscando y no me salía... Sonido de camina... Retrasumisión... Piloto... Eh... Funciono auriculares... Porque... Estoy con auriculares... Fuerte... Que si no, no lo escucho... Eh... Calidad de simulación en el sonido... Muy alta... Muy alta... Muy alta... Porque si no, aquí no se debe escuchar... Bajar el volumen de fondo... Si el juego se debe reducir... No... No... Desactivado... Sensor... Si... Transmisión es toda... Reproducible... Te has visto ya activado... Tal... Música... No... Es... No... Y... Esto lo tengo desactivado... La música... Así que bien... Eh... Que otra cosa... Ah... Si... Aunque... No se va a escuchar... Porque desactivó toda la música... Cosa que si... Que me parece malo... Pero... Oye... Es lo que hay... La accesibilidad está bien puesto... Vale... Pues me vais a permitir... Que mientras esto se confirma... Comenzar partida con estas acciones... Si... En primer lugar... Vamos a crear a tu persona... Venga... Que lo creamos... Bueno... Antes de crearnos... Me vais a permitir que salga un momento... Vale... Nada... Un momentico... Que si no... No voy a estar a gusto... Y voy a mirar una cosa... Vale... Ahora vengo... Conversations... Voy a ir... ítulo 2... Hoy... Si no... Tile... Tile... Masnele... Desкоjar... Precisamos... Tile... Una... Aし... Ta... ¿Qué... Y va a... Todas... Dice... Gracias. 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 Porque es el que ahora mismo es como yo que veo. Una persona así. España. No sé si te... Vale. Vamos a... Le damos aquí. Le damos aquí. Le damos aquí. Perfecto. Es que ya sabéis el problema que tengo con... Bravo. Siempre me gusta Bravo, no sé por qué número. El 19. Ah, está. Venga, va. El casco. Bueno, si cabe que cambiar, eh, probablemente. Creo que a este le cambio con los colores del canal. Claro, está mal. Verde. Es el mate. Eso es. Voy a poner un poco así. El verde. Siempre el verde. Este lo creo que debería ser blanco. No sé yo, eh. No queda bien blanco. El rojo tampoco. Ah, va ahí. Este. Uh, está guapos. Uh, este también. Ojo, ojo, este. Este tiene calidad. Antes de salir de la garantía. Poses de personaje. Yo creo que la pose para mí es esta. Creo que hay dos poses iguales, no sé por qué. Este. Este. Y avanzar. Vamos a ello. El coche. El coche con el que Borja Cancelas vuelve a Fórmula 1, después de otros cuatro años fuera, o otras cuatro temporadas fuera, es... Va a ser complicado, eh. Va a ser complicado, eh. Porque no lo había pensado hasta ahora. Yo sé que tengo mi serie, aparte de esta, que es la de Marcos Ormond, que sí o sí tendría que ir a McLaren. Que lo ponen como aquí atrás, pero no. Eligir a Mercedes, pero seguir a elegir dos temporadas seguidas, el mismo. Bueno, dos temporadas seguidas no, dos temporadas. Los dos juegos seguidos que hemos hecho, el mismo. Pero queremos la victoria. Así que vamos a ello. Compañero, lo siento mucho, pero lujamente lo retiramos. Quitamos un veterano por otro. Mirad el Mercedes. Ahora creo que sí que está el nuevo Mercedes. No el maqueta. No está la maqueta y ahora sí que está el Mercedes de verdad. Milagro porque ayer cuando entré me cabreé un poco porque dije, ¿por qué está el Mercedes? La maqueta. O sea, era maqueta. Me quedé flipando y dije, ¿qué sentido tiene? Vale. Me dejó las secciones en... Con más posibilidades tendremos el sanitario en cuanto más rápido a lo largo del año. El equipo planifica hacer inversiones en nuestras secciones. He pensado... Vale. Alí más D. Se supone que lo hacen ellos solo. Esto... Se supone. Sí, lo hacen solo. Pero creo que yo si entro, igualmente puedo ayudar, ¿no? Sí. La empresa. Aquí puedes invertir en tu desarrollo como piloto para mejorar dentro y fuera de la piscina. Lo reduzco el esto, pero vamos. Lo reduzco como se llama lo que haga falta. Lo que haga falta. 2 con... 2. De... De valor de mercado. Estoy casi igual que yo Racer, o sea, que bien. Maravillazo. Avanzamos el tiempo. Tuvimos un problema serio en la cadena de producción a principios de semana. Así que ha fallado todo el paquete de desarrollo para este fin de semana. Tendrás que pedir que lo vuelvan a desarrollar a través de la pantalla de iMaster. Ah, no me deja, no me deja. No, no, no me deja. ¿Ves? No me deja darle y tal. Bueno. Pues así. Quiero saber. Vamos a ver que Maravillazo puede ser convencidos. Esperemos que vayamos en los primeros puestos. Jodo. Tenía una motivación ya muy grande, eh. Vale, bien. Recursos semanales. Me gusta. Veo la presentación. Quiero ver el coche. El coche, el coche, el coche. ¡Ay, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El Mercedes sí me ha parecido bonito. Incluso con el color negro está muy guapo el Mercedes, pero este año también lo han hecho muy bien. ¿No es el nuevo? Yo creo que sí que es el nuevo, ¿no? Yo creo que sí, que no es la maqueta. Si es la maqueta, me voy a cabrear. Porque por lo que me han dicho, la maqueta es mala, ¿no? Lo siguiente. Vamos, el alerón se ve diferente a la maqueta. Lo vamos a grabar en premio. Venga, que tengo ganas de probar este cochecito y el volante y todo. ¡Ay, ay, 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 ay! Recordad que en muchas zonas nos vamos a pegar. O sea, que este directo seguramente solo hagamos una game entero y punto. Pero muchas zonas nos vamos a pegar. Hay que reservar las horas. Por si acaso no me dan el juego esta semana y tengo que esperar hasta que me llegue cuando yo lo he pedido. Porque si tengo que esperar hasta cuando lo he pedido yo, es cuando algo, ¿eh? Bienvenido al equipo. Me llamo Iza y soy el que indige el departamento del E-Master. Me encantaría quedarme a charlar, pero tenemos una carrera que ganar. En tu mesa tienes todo lo necesario. Danos un toque si necesitas cualquier cosa. Me va a encantar este juego, yo lo sé. Sobre todo con lo que voy a traer me va a encantar. Pero ver que es muy parecido a lo que ya estaba anteriormente, uff, me deja un poco tocado, la verdad. Porque yo lo, yo lo que vi en la, en la, bueno, en esta misma prueba, que es la misma prueba que se supone que a mí me dieron. Pero con, solamente que el código es abierto para poder hacer directos, que es diferente. Porque si tú te ponías en directo con la prueba, si a ti no te había dado un código. Con código abierto para el stream, te cerraban el stream, te cerraban el canal y la prueba se bloqueaba y no podías continuar. Lo sé porque lo intenté. Entonces, ojo, eh. Bueno, venga, vamos al libres 1. Son obligatorios, por así decirlo, pero bueno. Vamos a, vamos a rodar, eso sí, en libres 1, bastante. Al menos en este, en hoy, en este directo. No es el modo trayectoria oficial, seguramente sí. Cuando veáis modo trayectoria temporada 2, es ahí cuando tenéis que decir, ahora, ahora. Ahora es el modo trayectoria real. Ahí es cuando tenéis que decir, ahora va a estar interesante. Porque además veréis unas signas que os voy a poner, que os van a gustar. Imagínate yo. Mirad cómo se ve, eh. Si os acordáis del F121, sabía bien, pero no tanto detalle y tanta esto. Se veía bonito, eh. Muy perdón, ahí. Alfa Tauri, como mucha otra gente está diciendo, casi nadie nos ha atrevido a hacer un modo trayectoria con Alfa Tauri. Pero es uno de los coches más bonitos y mejores para mejorar en este juego. Entonces va a haber mucha gente que haga modo trayectoria con él, con ese. Yo voy a hacerlo con el McLaren. Ahora estamos con el Mercedes, sí. Pero el modo trayectoria que a mí me interesa, que es el de Marcos Olmo, que es temporada 2. ¿Vale? A mí me interesa con el McLaren. Quiero ver hasta dónde se puede llegar y mejorar un coche que está más o menos mal. Y quiero verlo. Guau. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Como se ve. Como se ve, por dios. Mirad, mirad. Mirad cómo se ve. Y esto, entrenamientos libres. La estrategia de carrera. O sea... ¿Esto qué es? Se puede ver las vueltas en el sector 1. Compuesto, combustible, consumido, carga de... Erso, sabe, recuperado. Nombres de acumulación de velocidad máxima. ¿Qué dices? Ahora se ve la telemetría. Esto es algo nuevo que ya no había dicho. ¿Qué no dices? Estrategia rápida de carrera. Compuesto, usado, tal, gestión en neumáticos. ¿Qué dices? Pues... O sea, todo esto está resumido en la telemetría de estrategia de carrera. Gestión neumáticos. Gestión de Erso. Está maravilloso, tío. Clima ahora. Pista. Está muy bien, tío. Está muy bien. Está extremadamente bien. Me han dicho y me han comentado. Y por lo que yo había probado la prueba. Es que... El desgaste de LELS es masivo y que no lo van a cambiar. Eso me parece mal. Que el desgaste de LELS sea masivo y que no lo vayan a cambiar. Yo creo que es necesario que lo cambien, pero bueno. Quiero ver salir algún coche. Bueno, pues... Vamos a salir nosotros. Ehm... Ninguno me pide el duplo, ¿no? No. Bueno, pues... Vamos a salir a dar un par de vueltas. Ah, mira. Aquí te da... Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Tú ya, si puedes salir a vueltas... Bueno, bueno. Salir a pista. Eh... El volante de Mercedes es así de verdad? Pregunto. ¿Realmente Mercedes tiene este volante otra vez? Porque el año pasado... Si que lo tenían parecido a este, pero no era este. Este era el de los años anteriores. Mirad, mirad. Uy, señor, señor. La de Mercedes está un poquito suerte ahí. Pero bueno. No consigo poner la cámara a mi gusto. Pero hay que decirlo. Pero bueno. Justes de la cámara. Cámara, 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 cámara. Bueno. Un poquito más cerca. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Pero claro, estamos muy para allá, yo creo. Si lo pongo aquí... Si lo pongo recto... Esto es una baila, pero bueno. Es que yo lo veo como que está muy, muy lejos. Y así no se ve ni siquiera... El campo visual es entero, ¿vale? Bueno, entero no. El campo visual es... Yo creo que 10. O 10. Y el horizontal así. Creo que sí. Algo así. Será la cámara real. No lo tengo ni idea. Es muy complicado hacerlo de la cámara real. Si lo bajas, no se ve nada. Si lo subes... Te vas demasiado, ¿sabes? Si lo subes y quitas la elevación tal... Sigue sin estar bien. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la cámara a esta vista de televisión. Porque no encuentro... No... No veo... Realmente... Tío... No. Es que igualmente lo del volante no está bien. Lo del volante no está bien aún así, ¿eh? Es que hace como que el peso sea muy grande el coche. No tiene eso en ningún sentido. A mí no tiene sentido que... Estupendo. No sé conducir. Me han dicho que el juego es exactamente la misma conducción que es la forma de... Vamos a ver. Es que aquí no se puede buscar una configuración y meterla por la puta cara. Como se hacía en... 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 Cogías una configuración de Steam y punto. Aquí no. A 5. Vamos a ver a 5. A... 5 es como que se baja. En el peso. Es como que viene el peso. Es como que viene el peso. Es que no gira. Se va de atrás. Los coches de la real son así también. O sea. Se van de atrás como... Como demonios. Pero esto es básicamente por esto Están congelados De adelante Entonces ni siquiera frenan, ¿sabes? Esto es una de las cosas que Mucha gente se quiere quejar Yo no me voy a quejar En la vida real es así Las ruedas no están siempre Calienten, las ruedas salen del pit Y están frías Aquí hay una temperatura mínima Que tienen 70 de temperatura mínima Para tenerlas en el pit Y después en pista Tienes que calentar las ruedas casi 180 grados Es así No queda otra Me tardas, obviamente tardas Más con el neumático duro Pero tienes que hacerlo Y ahora de repente Ves que lo gira No en todo Pero gira Igualmente no entra la curva Pero bueno Eso ya es café Pero bueno, eso ya es café Pero bueno, eso ya es café Todo es café Y ahora ya es café No puedo conducir a la abuela, no sé, pero hay que probar el juego, si os sigo viendo que el juego está muy, o sea, el volante, sé que lo habrán hecho bien y yo no encuentro la configuración a la Augusta para mí, pero vamos, voy a poner esto más al 100, yo tengo claro que esto, ponerlo al 100 es lo suficiente, yo creo, tampoco hace mucho, hace lo suficiente, pero, nada, sí, no 38,6, pero lento, obviamente, ahora se va notando cada vez más formal, parece que va lentito, parece que la configuración vaya poniéndose de poco en poco, ¿sabes? Un poquito cada vez, un poquito cada vez, nada, ya se ha puesto en el todo, ya me da volantazos así que sí, ya se ha puesto en el todo. Pues susto, me da, pues, el rebuy ha liberado como, como susto, señor, que sí, rango, señor, algo. Intentando bajar un poquito más el tiempo, matando un poquito más las cosas. ¿Va a ser el primer juego en el cual necesitará que ponen las fuerzas de respuesta al 150 o como se llaman? Creo que sí. Sobre todo con lo nuevo también me lo voy a tener que poner a todo, más que seguro. Bien. 36, 4, ya estamos bajando el tiempo. 36, 4, ya estamos bajando el tiempo. 36, 4, ya estamos bajando el tiempo. A ver, sentimos mejor el coche. Ahora sí, ahora sí, ahora dentro de las curvas y todo. Qué maravilla, ahora sí. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ahora lo voy sintiendo cada vez mejor el coche, sí. Eso sí, las repart... Las posiciones de frenada, ves, no las encuentro del todo, pero... Está siendo bien. No veo ningún coche en pista. No sé por qué, pero no hay ninguno en tu vista. No sé por qué, pero no hay ninguno en tu vista. No veo nada. Vale, voy a intentar hacer una conducción en un modo como hacíamos antes, intentar ir a tope a por una vuelta. Vamos a ver. Ya digo que este proyecto es, sí, para hacer esto, obviamente. Para conducirle todo más en los coches y hacer el modo de trayectoria. Pero perfectamente podría haber puesto en el proyecto. Probando F1, 2022 y punta. Porque es lo que voy a hacer. Pues para que lo quise. Lo quise hacer así, rápido. No se ha, nadie ha visto. Venga, justo... Nuestro compañero, Sergio Razen, ha salido. Porque el juego te obliga a hacer mejor la trazada, o sea, sí o sí Eso es una cosa que me parece guay Porque los propios coches nuevos te obligan a hacer la propia trazada bien Si no, estás jodido A ver si se va notando como la pista va mejorando, no era como antes que se notaba que mejorabas en una vuelta y en la siguiente Aunque la pista estuviese mejor, no mejorabas, aquí sí, se está notando Recuerdo que vamos sin ningún reglaje, no quiero hacer reglajes en el día de hoy ni nada Quiero probar el juego a tope, la conducir al máximo y ver hasta dónde podemos llevar Subo por ese piano a tope, no entiendo por qué, pero me subo a tope Y otra mejora más Un 35, seguimos instalando, me gusta Cada vez me llamo un poquito más tarde, cosa que también me gusta ver No sé si está en vuelta, a ver qué vuelta hace Porque estamos en igualdad de condiciones Para aquí El galviano No sabía, sabía que se iba a ir ahí, lo he notado en cuanto lo he visto Cuando he visto el volante ya medio cruzado y que no me dejaba seguir No lo he visto No lo he visto Están los ahí Los segundos más rápido que yo, en primeros en todo, ¿eh, Carlos? Sí, con el medio y todo lo que te queráis Pero es más rápido, jugad un segundo más rápido Razer, lo mismo Pero Razer con el Lando Vamos, vamos a intentar tirar, a ver Segundo velocidad, ¿eh? Pues, a ver Ni que no menos Ni que no menos Ni que no menos Si te subes por los galvanos aceleras, vas más rápido Ya me he dado cuenta No, casi un segundo más rápido, ¿eh? un segundo lo he aguantado ahí porque si no aguanto aún tengo una opción una vez un 33 a esta me tengo que acostumbrar es normal no pasa nada hay algunos llanos que te expulsan como han padecido ahí como ha pasado ahí que me han expulsado el piano quiero ir a voces pero quiero mirar el día del coche ahí viene el carro me pones a la curva está guapo me he dado cuenta que ahora los reglajes porque aquí los estoy mirando un poco es muy diferente en el tema de aerodámica ahora pasan de los 50 a 60 el carro de aerodámica eso me ha sorprendido y también me ha jodido porque me hace verlo como ya como a 7 cosas o una cosa así yo soy el principal inturo de cintaria yo soy el principal inturo de cintaria yo soy el principal inturo de cintaria o sea que el este hostia el bull no podía esperar no no podía esperar el bull no yo soy el principal inturo de cintaria bueno también el mercedes de gas en el parece la vuelta 1 combustible consumido 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 media combustible consumido 1.7 aunque dando 6 vueltas bajas 8 kilos de combustible bueno vale hombre hay configuración personalizada no he personalizado nada simplemente el freno pero bueno el se usaba 0.84 0.94 recuperado aquí hemos hecho un poco más aquí ya hemos usado más y hemos recuperado menos tener claro que hay un punto mg mj de recuperación menos que he usado tener claro eso 1.33 6 estamos lejos obviamente 2.4 de George Russell con blando si una vuelta a ver vamos a subirnos a ver vamos a subirnos a ver hay un William el volante y todo es ya de obviamente del juego ya normal o sea los coches ya normales pero igualmente el sonido siempre ha estado bien así que eso toma el Ebro vuelta a voces aquí si no da un poco de gente a ver hay gente que ha salido con el duro pero a dar una vuelta a instalación y ya está ahí viene el checo vamos a ver el checo perdón vamos a ver esto ya que ha tenido que hacer esto pero estoy esperando a usar el neumático medio cuando tenga que usarlo igualmente tiene 15 de duración de media ¿qué dices? ¿cuánta duración tiene? 22 le hemos quitado 7 vueltas de duración supuestamente y ya hemos hecho un 20% en 7 vueltas si en 7 vueltas hemos hecho un 20% de desgaste con este neumático no me lo pienso imaginar con el lando con el o sea con el medio y con el lando que no me lo pienso ni imaginar bueno Mick Schumacher durante nuestro vamos a ser Hamilton de verdad en el último se han doblado rápido el segundo pierdo y el primero también pierdo pierdo en el primero un huevo algo sorprendente pero sí vamos a ver el lando con otra cámara pero así es ojito vamos a ver un poco 8-18 wow 8-18 y si ponemos 18-28 55-95 esto va a ser muy complicado va a ser reglajes este año normalmente un 3% en 7 vueltas bueno bueno uy ¿qué ha pasado? oja ¿no? ¿qué ha pasado? algo había pasado aquí uy se había radiado el directo que susto me daba no hay otro juego de neumáticos de duro no por lo que había bueno voy a salir con el mismo a ver si tarda menos en calentarse si el neumático ha usado o no eso también es una comprobación que hay que hacer sí o sí ¿por qué? porque se supone que tarda en en calentarse el neumático siendo el nuevo ¿no? siendo usado en la temperatura óptima llega antes pues vamos a verlo perfecto voy a poner esta uy qué bonito pero eso para la otra vida la cámara de cutpic es para otro momento la vamos a poner a poner como estaba y punto ¿vale? vamos a ver vamos a ver cuánto tarda en ponerse esto de nuevo en temperatura en la última vuelta es cuando hemos hecho el mejor tiempo ahí cogemos con las gomitas parece que hacer el tiempo normal no lo sube hay que calentarlo de nuevo sí o sí normalmente si no entran las curvas nada nada no sé si viene el ecreo o sea las ruedas atrás han cogido temperatura eso es bueno vamos a ver vamos a ver pasarlo no pasa no pasa no entiendo por qué no han pasado no pasa otra vez están con el bus este de que no pasa no entiendo las ruedas delanteras no calientan lo estáis viendo no calientan las ruedas delanteras ahora parece que sí aún así esa temperatura no es la última realmente aunque ahí te ponen 85 grados y 85 no es la última necesita un poco más para funcionar así que gira el coche justo lo que estoy haciendo dar un par de vueltas con los datos abiertos para entender este neumático y este modo que hay de intentar sacar la vuelta cosa que veo imposible sacar una vuelta miradlo un segundo más lento me da un huevo de temperatura en el neumático para duro para funcionar en la séptima vuelta dar el mejor tiempo no es muy agradable otras siete vueltas con este neumático pues vamos a poder dar pero vamos voy a tirar una vuelta a tope a ver que tal voy a tirar a segunda ah sí que gira en esta puta bien vamos a dar nueve vueltas rápida vamos a ver no sé si es cosa de que la vida real es lo que pasa o o es que la potencia de los que han metido es demasiada para la conducción que han querido implementar en este juego que eso también puede pasar en el que recorreros de código que es fácil solución eh pero vamos todo puede pasar igualmente hay que decirles un juego nuevo en el cual ha tenido dos o tres meses de pruebas con streamers o youtubers lo que queráis decir y que perfectamente se ha ponido a notar eso pero vamos vamos a ver justo ha pasado donde yo estaba pasando ¿sabes? por eso me rayé igualmente estamos perdiendo cuatro décimas respecto a nuestro tiempo más rápido en una vuelta consumes más de la mitad de leer se envuelta rápida bueno saberlo eso significa que tienes una segunda pero que sería mejor que recargases antes de hacer la segunda vuelta más fuerte o también estamos con la mitad de la mitad que terminamos hay que entrar muy fuera hay que entrar muy fuera de donde estás es impresionante eso menos mal vale voces si voces nada un 30% atrás no está mal estoy entendiendo un poco la conducción el tipo de desgaste que tiene pero vamos a ver queda dos minutos y no todo el mundo ha hecho vuelta por lo que ve no entiendo no entiendo este tipo de cosas pero bueno a lo mejor sí que han hecho vuelta pero mi tiempo está aquí porque no lo digo no lo entendería tampoco justamente está en nada y ahí ha puesto como que ha gastado definitivamente el ERS tiene un bug porque haber quitado lo del ERS porque vosotros habéis visto que he quitado y he puesto en nada el modo ERS y que después cuando ibas en RETA seguía gastando la batería eso es un bug básicamente no nos podemos quejar por ahora porque yo estoy en la versión o sea es la versión final pero dentro de la prueba no es la versión final del propio juego pero bueno igualmente da igual no tendría que estar pasando básicamente pero bueno da igual ha terminado ¿no? sí no han dado vuelta ni Fernando ni Alastor Martín ni Lancerstron ni Álvar en los entrenamientos libres hasta la próxima ellos con el duro están por delante mío eso está claro ahí está está bien eso está más que claro pero mira dónde está Russell correglando a cuatro décimas de un medio quiero decir que tampoco es que vayamos tan mal simplemente nos estamos acomodando aún al juego y no es de nuestro en ritmo de clasificación siempre la guía es tres veces o cuatro veces más rápido siempre entonces pues tampoco pasa nada vamos a ver siguiente sesión le digo que voy a hacer todas las sesiones solo hoy o sea bueno solo hoy el modo de Marcos Olmo también lo haré seguramente pero ya me entendéis medio y dos y tres blandos vale parece bien y para tercera sesión todo blandos pero si este no lo hemos usado no teníamos que devolverlos bueno vale de igual venga vamos a hacer la estrategia de carrera medio vueltas cero salir a la pista con calma entonces para que hago el proceso igualmente esta vista de Cupit me mola pero voy a necesitar un poquito más de campo visual para cuando me la ponga porque Marcos Olmo vamos a ir con esa con esa vista si o si porque voy a activar el modo profesional que digo yo de en la carrera ¿no? vamos a ver no estaba acelerando eso es una cosa que ya ha pasado ya nos pasan casi todas las vueltas que salimos aquí no estaba acelerando y ha pasado eso creo que hay que hacerlo a lo bestia para calentar en un matrimonio pero porque coger temperatura mira aún están en 74 las carcasas si que cogen temperatura pero dentro está muy complicado la derecha está empezando a coger temperatura vale pues parece que este matrimonio si que coge temperatura un poquito más rápido casi un sector y medio más rápido así que eso es bueno vamos a ver aún no tiro como ya podéis ver igualmente si ha pasado temperatura vale ahora mirad ahora está en medio y ahora no más gastaba no más gastaba Earth tienen un problema con el tema pero bueno esperemos que esta vez siendo EA sean listos y lo corrijan rápido esperemos siendo EA pare que sí que es con el master pero está siendo también EA detrás y está trabajando como el trabajo en el online que supuestamente no hay un ser online o sea los bugs que veíamos normalmente me refiero una pasada de final importante las tres décimas más lento cuatro hace un segundo más lento voy a ir a ver que es la primera vuelta pero igualmente tanta diferencia con el tiempo que han puesto me puede hacer estos juegos lo han hecho para que el coche vaya totalmente a fondo en cada curva creo que bien vamos a ello vamos a intentar lo han hecho para que vayamos a fondo pues vamos a probarlo ya puedo ir a frenar un poco más tarde casi casi al entrar en la curva pues tenía que frenar ahí pero digo en serio y aquí voy a probar a frenar incluso más tarde ya está frenando más tarde que se consigue mejor que un poco así un segundo pico más lento guarda en 33 no podemos levantar el tiempo imagínate como lo han puesto igualmente será un tiempo súper fácil para hacer y no esté pidiendo yo porque vete a saber porque no voy con relajes o como así pero no no yo ahí está la TIFIC también ha marcado vuelta ahora estoy a una décima del tiempo que han puesto que pena ahora sí que iba bien ahora sí que iba bien no sé si es que el coche había cogido ya la temperatura exacta o o el que pero ahora sí que iba bien ahora giraba y todo normalmente lo que no me ha gustado entre comillas el juego es de que no hayan metido esto o hayan metido el porpósito que sí que era una cosa que ningún equipo de Fórmula 1 esperaba que hubiese ni tampoco la propia pues más ni nada pero vamos tenía que ser tenía que tenía que estar yo creo porque es un problema que está pasando que va a pasar y que va a seguir pasando seguramente pues cada año si no ponemos a gastar el ex no podemos hacer la vuelta es así algo con el blanco yo con el medio y la TIFIC con el medio lo decimos ahora obviamente leclerc por delante está nada más que claro leclerc es el jefe leclerc es el jefe o sea leclerc no se me puede decir nada me he tomado que puede el coche básicamente el coche me ha dado la limitación esta es la limitación que tenemos y es que aún usando la batería está impudiendo tirar más 5 décimas del tiempo como pide el lado del cuadro estoy viendo que por mucho que pruebe no voy a llegar al tiempo no hay ritmo no hay ritmo básicamente está bien hostia ahí me ha dado me ha dado uy este se va a llegar como un diablo como un auténtico diablo voy por delante de Alonso hostia joder y eso y eso que no ha sido fuerte que no me ha dado un latigazo fuerte igualmente ahora voy a parar en bolsas porque no hay TRS me voy a tirar bolsas y punto no vamos a conseguir el tiempo ese no hay ritmo para hacer eso o sea hay que hacer una locura para llegar esos tiempos y eso que es menos que que el tope de la isla no pero bueno déjalo igual ya sabemos como son libres y clasificación que son una chetada y nosotros no llegamos a esa chetada ves iban a tardar un huevo iban a tardar bastante vueltas la vida del neumático seguía al 83 no lo dejamos a verlo combustión media tiempo de vuelta medio 35,9 factor de desgaste neumático 0,89 consumo de combustible esperado 1,84 combustión menos ¿vale? carga de combustible para la carrera 25 bueno pues ya me lo han dicho 22,4 igualmente estoy a un segundo y o con 2 o sea es que es una brutalidad de diferencia que hay segundo sector me revienta el tercero también con 4 décimas mi suma que por delante nuestro con blando es que es eso es que ay serio bueno lo hemos intentado dentro de lo que cambie lo hemos intentado ¿no? ya sabemos que va a ser prácticamente imposible acaso que tenga algo ¿ves? aquí no te da la opción de buscar un reglaje por ahí lo voy a poner esto en 8 si bajo el coche se supone que va a ir más rápido bajar un poco más se supone que ahora los coches son así contra más bajos vayan más rápido pero vamos viendo lo visto no no me resulta muy descabellado que no podamos eh tiene una vida de esto 4 sí pues exactamente vamos a salir pero esta vez en vuelta rápida a ver si el neumático está caliente o está frío yo quiero ver signas de desgaste en el neumático no por ahora no estoy viendo muchas así que está caliente el neumático supuestamente su cuarto vamos a ver a ver si es verdad eso de la altura que hace que vaya más rápido o no yo creo que no pero bueno si es que se siente más ligero eso sí pero más rápido pues no lo veo la verdad casi dos décimas en una curva se siente casi bueno el que le está primero ya sabemos se ha empezado a segunda la segunda es que se siente medio segundos sin tierra más nada más he cometido error actualmente no la altura tampoco favorece mucho ves al casco del piloto saltar porque es verdad que salta pero no sé por qué Mercedes dice que subir la altura del coche está mal va a cambiar el cuerpo si la verdad es que no afecta nada porque estamos siguiendo igual exactamente igual en esto que antes así que se están cambiando las vueltas intercambiando las vueltas entre Lecler y Slive pero bueno ahí habíamos quitado bastante tiempo pobre esta curva no consigo entrar todo bien y me hace perder todo vamos a checo por delante si es que se va de atrás con un maldito diablo el coche se va de atrás con un maldito diablo es algo impresionante otras coordenadas de costura a nada vamos a bajar un poco el combustible básicamente la cuestión carrera nos va a tocar el tercero en correr con él sin nada bueno bien vamos a ver cuándo se tarda en recuperar toda la batería o por lo menos hasta la mitad le damos un 40 por ahora bien hemos entrado bien en este piano y sin el sin es casi un segundo más lento por ahora la recta nos va a poner otro segundo seguro pero seguro ahí estamos ya en 50 vale hemos cargado dos sectores en llegar a hasta el momento vale cargar las baterías a todo para poder andar es llegar a un 70 90 no vamos a ver cuánto hablamos en eso por ahora una vuelta mejor dicho más una vuelta por ahora más rápido que antes más rápido que antes una vez más rápido que antes rompanme 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 volvamos a bolsar este aquí me han dado a tirar a ver cómo se iría a tirar sin el air pero vamos es muy complicado está siendo complicado de verdad igualmente lo que voy a hacer es para sentir un poco más el volante lo voy a subir la fuerza de respuesta bastante más voy a poner el 50% más ahora me reventará los brazos y todo pero bueno mientras ya ha divertido vale ahora sí voy a poner ya un blando yo estoy aquí décimo bueno igualmente décimo bueno falta Verstappen con décimo dúo décimo y seguramente un décimo tercero tal seguramente igualmente le he puesto blando para intentar salir y intentar ir a tope Verstappen veis está 1.3191 con el medio con el medio igualmente ahí se mantiene con 1.311 por delante de Verstappen con el medio muy bien Russell parece que funciona el coche pero estamos así ahora yuki con peor segundo sector y pero es que el primero en el tercero me revienta vale va con el blanco que lo que tú quieras pero me revienta a ver qué más no sé vamos a subirnos 43 no ha hecho muy lento este último sector no creo que está haciendo muy lento todo no sé si no está usando de redes ya lo veremos pero vamos sería raro que encima la idea tenga esa inteligencia artificial de probar sin drs y todo demás la última última con problemas o qué no creo no creo es muy raro esta vuelta 1 vuelta 2 no lo pone la diferencia tenemos que estar en la línea de discontinua que se dice y estábamos siempre por encima en vez de por abajo pero bueno y aquí igual teníamos que estar rodando en 1.32 bajos 1.31 altos y ahí estábamos rodando en 33.4 41.8 y 32 32.2 casi aunque no hay mucho 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 que hacer básicamente 32.4 32.4 32.4 ahora ponemos el blanco y seguramente subamos un par de posiciones pero no más vuelta rápida igualmente también puede ser porque llevamos combustible a tope pero vamos igualmente ellos creo que también tenemos que estar rodando más o menos parecido a rachel ya se ve que se plantea esta estrategia complicada o así que no todo igualmente bien había que ponerlo a tope vamos a ver la vuelta rápida con mucho combustible cuando vuelve a tope ya se me ha costado fijar pero muchísimo o sea esto quiere decir que el Ford Club para el 21 es el triple mejor que el del 22 por lo que se ve porque el 22 es muy suave porque al 100 no ha notado nada al 150 no ha notado lo mismo parecido que que al 100 del 22 del 21 ya está vamos con el 22 Ya no me están mejorando mucho más, pero vamos a mejorando un poco, a tres pequeños, no, se baja hasta tres pequeños. Ahora sí que siento yo bien la convocción y puedo decir que sí que se puede convocir bien. Bajamos seis de ruas. Ahora puedo mejorarlo un poco más. Bueno, sobre todo en este primer sector. Yo creo que estoy con mucho combustible, pero bueno. Es que más da los combustibles aquí mismo. No entra, no entra, no ha entrado, no ha entrado la curva, no ha entrado la curva. Ahí me ha jodido porque ponía a veces me han ido mejorando mucho más décimas y no ha entrado la curva. Ya así que van a estar, uff. ¡Gracias! Así, sin nada, para volver a recargar toda la batería entera. Bueno, no quiero antes saber cuánto podamos. Vamos. Dos décimas más lento que mi antiguo mejor tiempo rápido. Me he pegado al piano como si fuese un cabrón, ¿eh? Vamos, como una gapa, me he pegado al piano ahí. Me he pegado con el coche, ¡oh! Más que otra cosa, joder, que tan mucho. Me estoy pegando con el Mercedes más que otra cosa, ¿eh? ¡Madre mía! Me he pegado con otro coche en toda mi vida. O sea, que con mucho combustible estaríamos con 1,317. Con mucho combustible... No sé en dónde estaríamos, pero bueno, ahí está. Séptimo, sexta vez. Séptimo, sexta vez. Séptimo, sexta vez. Con mucho combustible, pero en modo vuelta rápida. No está mal dentro del cable. No, está mal. Tenemos que mirar el modo este, el modo milda. Lo miraré cuando tenga el juego completo. Pero mira, ¿eh? La diferencia realmente entre el Checo y los Razzles de un segundo. El primero y el segundo, ¿eh? Incidentes ninguno. Ha dado cinco vueltas. Ha dado cuatro. Lo mismo, cinco. Nosotros un nueve, ¿eh? Cinco. Y este es siete. Mira, el que más por ahora ha sido Mixumaker. Junto a mí, obviamente, me refiero. Cuatro. Dos. Ocho. Ocho. Seis. Vale, salvo. Siete. No ruedan casi nada, ¿eh? No entiendo por qué, pero no lo hacen. No sé si preocuparme o no de eso. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora yo creo que es ya ir a la clasificación. Vamos a saltarnos libres tres. Vamos a ello. Que va a ser un directo muy corto. Y sí, todos los directos a partir de ahora van a ser muy cortos. Hasta que tenga el juego y tenga también los nuevos. Cuando tenga todo lo que yo necesito, volvemos a hacer directos de seis horas, lo que nos falta. Pero por ahora, directos cortos. Por ahora. ¿Vale? Sé que es una molestia, que sería mejor hacerlo esto. Pero no he puesto un título realmente que sea bueno para el directo de hoy, ni nada. Entonces, mejorarlo. Un poco al rayito. ¿Vale? Vuelvo a 60, casi. Ahora me ha cambiado todo esto. Lo que va a hacer. Lo que hará. Sube esto. Un 4. Dos, cuatro. Pensando a 12. Esto, cuatro. Va a estar quitando la cuatro. Cincuenta y seis. Tal. Voy a probar. No queda otra que hay que probar. Y que después no lo voy a cambiar. No pasa nada. Si esta carrera me la voy a tomar como referencia. A ver qué tal. Es como me la voy a tomar a modo referencia. A ver qué tal. Cómo va a ser la conducción en mi carrera. Caje de acción. Qué diferencia hay. Tal. Cómo se comporta el coche. Es así como me la voy a tomar a modo referencia. Es mi modo de trayectoria personal. Pero lo estoy haciendo con vosotros. Básicamente. El modo de trayectoria del canal. Lo traeré. En cuanto tenga el juego nuevo. Completamente. Se me ha cambiado la cámara. ¿No? No estábamos con la cámara del vídeo. No da igual. Nadie me enteró. Yo. No. 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 Es la otra. Reglaje. ngbo. Correcto. No. Y. Instead. Just. No ir con yo. No lo sé. No importa. Si es realmente un problema central. El problema potencial del problema delART take. Pues nos hablemos. A ver si ahora bajamos al 30 Si ahora bajamos al 30 Es la cosa del reglaje y ya está Pero vamos Eso no debería ser así Que digo yo Ya lloran a 7ª hora No me preocupes No me preocupes No me preocupes No te des que te reviento Vale Bien Bien los hostianos Sin cogerlos el todo Así me gusta Sin miedo pero sin cogerlos Vamos a ver que Hacemos ahora Ya cuando ahora El coche ahora no se va detrás No sé si es que he tocado algo bien O no Pero el coche ahora no se va detrás Ya es un milagro 1.36 al cerro y ya Si no llegamos a ese tiempo Olvidarnos Nos olvidamos 1.30 Otro en el diafondo En cada vez que jueguen Wow muy largo 9.28 en boss 1.28 en 9 No he visto En el de 3 Que son 2 segundos O un segundo y pico Es una brutalidad Un tiempo Ahora estoy rolando De los tiempos Que los libres Hacían ellos Básicamente Madre mía Joder macho Estaba haciendo buena vuelta Dejo pasar Dejo pasar Dejo pasar Estaba haciendo buena vuelta Me cago en Dios Madre de Dios Como se ha ido de atrás No va a ser un tiempo Estratofálico Pero va a ser un buen tiempo Que a lo mejor Nos mantenemos en esto Que yo quiero buscar Pero bueno He pasado frenado Curioso Ahí estoy mejorando 6 décimas ahora Picao Tío De manos 6 décimas de manos No sé si preocuparme Porque voy a necesitar Sí o sí Recajes O preocuparme Porque sí o sí Está ya Me va a reventar Por ahora En este principio De juego No sé por qué preocuparme Más Pues vamos No me gustaría preocuparme Por nada De eso La verdad En el segundo sector Por lo menos Por delante De la Tiki Y algo Sí que está hecho Así que Vamos a ver Tiene que ser mucho más Tiene que ser mucho más Porque es el mismo tiempo Que hemos hecho Antes En los libres Con mucho más peso Tenía que haber sido Mucho más rápido No sé cómo tomarme ese tiempo No sé cómo tomarme ese tiempo Vuelvo para voces Obviamente Obviamente que vuelvo para voces Pero no sé cómo tomarme ese tiempo Porque realmente Digamos que está tratando Las 6 décimas más rápidas 6 décimas más rápidas Mínimo Me van a reventar En esta vía Sí, sí Si es que se está viendo Que sí Llevo el Mercedes Y aún así Es impresionante La diferencia Mínimo 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 Voy a subir al piano como si fuese un escalador de montaña. Eh, estoy frenando, no frenar. Ay señor, cuando mi vida fue dura, será que te llevo a la luna? Y yo no supe de los diiii. ¿Qué pasa? No va a haber tanta gente ya. Como los días anteriores. Tres semanas jugando videojuegos viejos de F1. Disputando con un enano, viniendo gente y ahora no viene nadie. Me ha alejado, por nada. Los Russell 1.29.3 tendrían que estar rodando 1.30 por lo menos. En 1.30. En 1.30 y 1.6. Aunque aceleré el tiempo, no voy a conseguir ese tiempo. No se cambia hasta un poco. En 1.30 y 8. Pues... Ah, claro, se ha terminado. Pues nada. Último no, creo recordar. Último, último. Mejora la pista. Mejora la pista. Es que ahora sí que mejora la pista y demás. Pero se nota. Y nosotros también no lo podríamos notar. Pero bueno, da igual. Vamos a la carrera. Voy a la carrera. Voy a la carrera. Y seguramente por ahí termine. Pero por qué por ahí termine. Porque ya os he dicho que esto es una versión prueba. No tengo un tiempo ilimitado para jugarla. Tengo un tiempo cortante. O sea, no tengo un tiempo muy grande para jugarlo. Pero bueno. Es lo que tiene cuando ya no te da tu juego. Que lo has comprado y todo. Pero bueno, da igual. No pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando llegue el juego. Ya sea la versión final. Yo para cuando lo tenga. Será la versión final. Y estará algunas cosas que estoy criticando ahora. Estarán bien. Empezaremos de una manera mejor. ¿Sabes? Y podemos ver todo el juego realmente completo. Puedo jugar en online. Puedo jugar todo. Sí. En esta versión. Pero no es la versión real. No es la versión que realmente es. Así que. Sí. Sí. Fórmula. No se marca el décimo. Ahí está bien. No. 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 Bueno, me parece bien que sigue aquí un C con esto ¿Qué tal si salimos con el medio y listo? Bueno, aquí Salimos con el medio, intentamos atacar todo lo posible y vemos a ver qué pasa Venga, va Vamos a ver cómo se comporta la ley y todo en esto Es verdad, tenemos que hacer esto Y acuérdate de que en la parada de voces tendrás que darle un botón Además de verdad Bueno, pues están calientes esta vez Que sin sentido, que ahora sí que estén calientes y cuando usas el pit estén fríos Bueno No vamos a criticar más porque si no Cada vez llegará menos contenido Espero que no tenga tantos problemas como este Si que es otra compañía Aparte, no con el master creo que era Pero Sé que es otra compañía aparte de ellas Y vamos a ver qué tal es la compañía, cómo lo hace Y vamos a ir a ver qué tal es la compañía Y vamos a ver qué tal es la compañía Y vamos a ver qué tal como esto Pero esto es lo que Acuérdate de que tienes que poner el coche en la caja, tienes que frenarlo, ¿sabes? Vamos a ver si tienes que hacer la caja, no, han bajado 31 Esto es el último así que venga Parece complicado, ¿sabes? Es una locura Pero saliendo no, me cago en la puta Lo bien que le he puesto el coche para lo mal que he salido Eh, espera, bueno, se supone que se puede seguir aún así con esto así Así que bien Atacamos, atacamos, todo por fin Tienes mucha más velocidad junta que yo, ¿eh? Ojo, déjame en espacio ¿Qué dices? ¿Me estás confiando que déjame en espacio y todo? Si lo has colado No voy a entrar, se puede manejar el coche perfectamente Si quedan con unas turbas es un poco más complicado, pero... Vamos a la vuelta a ocho aunque sea muy complicado Mente el coche, mente el coche Pero, las curvas a izquierdas sí que vamos juntos, ¿eh? A lo mejor sí que la buena noción metas Pero claro, os perder mucho tiempo A ver, sí, también hay que decir que llevamos mucho peso Y cuando llevemos poco peso Iremos mucho más rápido, igualmente No, es que se me comen las curvas En retras también se me comen Buah Complicado, ¿eh? ¡Hostia! Me ha dado, me ha dado ¡No! Me ha dado, me ha dado ¿Qué dices? ¿Hay flashback? Pues si tengo flashback que tanto soy, bueno Me ha dado, se me ha comido Lo que hay en el anterior Por si acaso No, te empujan, ¿eh? Sí o sí te empujan Impresionante Sí o sí te empujan, tío Una amarilla Norris Se ha salido Vamos a la posición para nosotros 16 Vamos a ello No como, ¿eh? No frenan No frenan el coche Es que no frenan el coche Literalmente El coche, tú lo intentas frenar El coche sigue Literalmente Bien, ahora sí Bien, ahora sí Vamos a, me ha rapado un poco Otro más Aunque no nos pago en esta curva, bien Ahora sí que irá más rápido que él El objetivo es solo punto Pero si X1 no llega a ese grupo El objetivo es luchar con Rookie Y es un punto Se ha reclado el 1.31 2 en carrera Es una locura de tiempo, ¿eh? Unos 5 segundos más rápido que yo casi Viene el coche en esta primera curva La primera curva la hemos dominado ya Las 3 o 4 siguientes también Pero esta ya Cuando llegamos aquí ya Si consigo Recortarle 4 dedos y más Tendría el DRS Pero creo que va a ser nuevo Misión imposible, ¿no? Sí, porque Como no entran muy bien en las curvas Pues Pues Mala vez No hice nada para tenerlo todo En la recta principal Básicamente Por eso no estoy utilizando Nada de el software Aunque sí que me voy a tener que Defender de repente Está más que claro Parece que tengo un poquito Una bala Aquí no me defiendo Me meto el pleno Antes que ellos Y punto Si hay alguien en alguno de los chats Voy sin chat Solo puedo ver si hay alguien Nada más No No puedo ver si escribís algo o no Pues acaso Acaso alguien me dice Estoy escribiendo y no contesto Que maldicao No, es que no veo el chat Porque no tengo chat Sobre todo porque Es que Estos tipos de juegos Que son los que yo juego constantemente Es imposible estar atento al chat Y al juego Casi siempre Entonces tendría que ir parando Y no parando Por eso no miro el chat Sobre todo por eso Y lo segundo es porque Como es multi-stream No puedo mirar Todo a esta sola vez No tengo pantallas Para mirar Todo a esta sola vez Lo bueno que a veces Lo estoy aguantando Con poco tiempo Yo lo sé Pero lo bueno es que Lo estoy aguantando De una manera un poco Oltolonsa Pero bueno En el 21 Nos habíamos acostumbrado Que en el 490-21 Sales de la curva Y puedes acelerar a tope enseguida En este juego no Este juego es como En la vida real No puedes acelerar a tope En cuanto sales de la curva Tienes que encontrar La tercera de ir De menos a más Y es lo que me está pasando Seguramente Que en algunos sitios Sé cómo salir De menos a más Y en otros Estaba acostumbrado A salir a tope Y punto Igualmente estoy aguantando bien Pero soy en Martínez Pero me estoy haciendo Un Hamilton Realmente Ay, mi duele a la espalda Por poncing Chicos Por poncing Tenemos el coche Demasiado bajo Pero no vamos a subir ¿Por qué? Porque perdemos todo el rendimiento Hombre Pues yo no veo rendimiento La verdad Solo veo rendimiento en casa Compañía en voces Ya Acá lo que también ¿No te la entra? No Pues ahora va a ser más complicado Vea Tiene el DRS El rebujo Y mira como nos sigue Te sigue el rebujo Hasta donde Hasta donde Hasta donde le lleves Impresionante Una cosa preciosa eso Me encanta Por mirar un momento Ahí A la pantalla del OBS Que me ponía mensaje La verdad es que el juego Se ve espectacular ¿Qué quieres que te diga? Bueno Pecha Ha tenido algún problema ahí Nosotros también Con el tema De la encendida En la encarga Madre mía Cada curva Que se puede Se nos va Estamos aguantando Muy bien Con medio coche Porque no vamos Con medio coche Así que Bien por eso Con el Masters De que has demostrado De que ir con medio coche En la vida real Suele pasar Y no es tan malo Como en el 21 Pero No sé Viene con mucha rapidez Bueno voy a tener el DRS Voy a tener el DRS A ver El DRS funciona Bueno Ya si que no hay ADO Ya si que Por intentar Hacer una locura Pero bueno Por probarlo El DRS Lo del DRS ¿Qué quieres que te diga? Me gusta Me gusta probarlo Es que Era eso Matarme yo Madre mía El coche es culpado Completamente Ha dicho Quiero pasar Y quiere pasar Y que mete el coche Y le da igual Eso si Seguir el ritmo De Leclerc y Verstappen Es imposible Prácticamente imposible Que ni la primera ¿Qué quieres? No 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 es ahí tampoco No 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 he pasado a la séptima Porque he visto Que ni siquiera Merece la primera Pasada a ser tú No aguanta Otra vez Vuelve Le crean las voces ¿Por qué? No hay nada Desde el que estaba primero No hay nada No hay nada No hay nada Porque he equivocado Siento cagar la hombre, siento cagar, un poco y todo el respeto, ¿sabes? Que no se me quite el DRS, es ahí. Voy a ganar un poco más de tiempo con el grupo en el que yo estaba. Se ponen bastante las marzas, me gusta eso. 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 Se le da cuando quedaba un segundo o algo así. No me gusta lo que me gusta, me gusta eso. Se ponen bastante las marzas. Se ponen muy bien, no me gusta eso. Se ponen muy bien, no me gusta eso. Se ponen muy bien. Se ponen muy bien. Ahora no era el piloto que iba conmigo detrás. Detrás mío iba Pérez. Se ponen muy bien, pero... Cuando dejó el cargo no ha vuelto a entrar. Se ponen muy bien las marzas ahí, al lado. A ver, tengo dos pilotos de delante con duros, o sea, me los tengo que comer. No sé desde qué vuelta Llegarán los duelos, pero me los tengo con él Claro, la marcha La metodora, la quinta y la sexta La séptima creo que también No consigo ni empujar los machos Ya está filmando el triple rápido que él y que yo mismo antes No hay manera ¿Qué es eso de Kler? Madre mía, qué venenito, ¿no? No me ha dado No sé a dónde me quería llevar, pero me quería llevar de fiesta No, pues con el martes hay que llevar las marchas a... Al máximo, ¿eh? Porque mira, ahora sí que estoy recortando, ¿verdad? Aparte del neumático Bueno, las tres primeras O las cuatro primeras, las demás Había utilizado el ex, pero bien extraño Joder Me he tirado desde mi casa Me he tirado desde mi casa No, vamos 32-4 he rodado ahora Creo que es un segundo más lento de lo que he probado en carrera De hecho se quiere ir todo el rato Es una atracción de feria Es como las cazonas locas Todo el rato, todo el avalado Es algo impresionante Como buscan el esto, ¿eh? Un revivo, mira, ahora No Va a quedar en 18, ¿eh? Con el M3 Bueno, no le quedo en 16 con el Ferrari Tampoco es una cosa... Bueno, hay un buen grupo, ¿eh? Si lo consigo alcanzar No me ha hecho ese grupo Y en perder mucho tiempo Por ahí hay un par de coches Pero vamos No queda mucha carrera No tiene esa velocidad, ¿eh? No, no Córtate la punta Literalmente La para el Aston Martin, por Dios La para el Aston Martin A ver si lo mantengo en el segundo Yo creo que ya que lo voy a mantener en el segundo Pero en Alvis y Lecler están siendo espectacular Algo majestuoso Mira que lucha lleva, esos dos Y nosotros en un momentico a lo mejor somos espectadores de primera Esa lucha Gracias por ver el video El primer sector ya lo hago bien Pero en los demás sectores me cuestan muchísimo A lo mejor en este circuito me está costando mucho Y en otros me costará mucho menos Pero ahora mismo me está costando a rabiar Y su vuelta rápida en comparación a la mía es Un segundo con cinco No, un segundo con seis Con ocho, mejor dicho Casi dos segundos En comparación a dos segundos de diferencia Es abismal el cambio del ritmo que tiene Eso está claro Es abismal Pero bueno Lo han hecho con el medio Yo he hecho este, este, esto Con el armo Que por ahora no he visto ningún signo de desgaste En ningún neumático O sea que A lo mejor tengo que rodar 80.000 vueltas Para ver un signo de desgaste No creo que tendrá ningún problema Este neumático le está costando coger un ritmo espectacular Está costando coger un ritmo Bueno, haciendo una vuelta rápida Ahí sí que me ha metido dos segundos con tres O dos segundos con uno Ojo Ahora venga Ahora que estoy recortando tiempo Otra vez Pues en el neumático no se ve mucho signos de desgaste Así que Punto negativo en eso A con el Masters Yeah Pero bueno No digo nada No pasa nada Bueno, la tipi ya no ha podido aguantar más el ritmo Y yo creo que Norris O se tira en esa curva O no lo adelanta Pues nada Norris no lo adelanta Y nosotros Hacemos el desastre de Mercedes Damos por hecho que Mercedes no puede hacer nada Creo que se no da Como piloto del día ¿Está subido al barrio o qué? Yo veo que puede ser Bueno Como se ve el juego Es espectacular Si no hay que ha metido Pero Tiene errores Y es lo que hay Pero bueno Sigo diciendo que esta es la versión prueba 1 O sea que El juego final yo aún no lo tengo Ya lo tendré en algún momento Pero vamos ¿Qué pasa? Max Verstappen es el líder del Mundial de Pilotos Una vez terminada esta gran carrera ¿Cuál crees que ha sido el piloto? El 15 ha perdido El 14 Y 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 el 14 8 y pico no 8 y pico 8 con 3 Nosotros 8 con 3 8 con 3 8 con 3 Y un 1 Y cuando le das Mal supuestamente ¿Cuánto sería cuando le das bien? No lo sé No lo sé Pues bueno, pues hasta aquí El directo de hoy de F1.22 No es mucho No es que vaya a ser así siempre ¿Vale? Eso lo voy a tenerlo claro No es que vaya a ser siempre así En el sentido de que no vaya a ser mucho directo Sin demás, todo lo contrario Va a ser mucho más en directo los próximos días Pero hoy y mañana van a ser así Uno, porque ya os he dicho Es la versión prueba Es una prueba de un par de horas Bueno, un par de horas De horas límites No es el juego completo Me lo consiguió un conocido mío Básicamente porque él sabe que EA está haciendo lo mismo Con casi toda la gente que ha comprado el juego En su tienda Pero lo ha comprado para meter código Entonces no les llega el código El 1 Les llega el código Ni el 28 Que a mí me tenía que haber llegado el código Antes del 28 O sea, el 27 Para poder canjearlo Descargarlo Y poder jugarlo el 28 Pues bueno No se podía No podía No podía Y él ha conseguido Darme este código Para poder avanzar un poco En el canal Que tampoco hasta Hoy hemos tenido Al menos en la parte de Twitch Mucha repercusión No se las demás Igualmente Voy a agradecer a los que ya habéis estado La verdad En este primer directo Es mi primera impresión En modo trayectoria La IA está fuerte En este En esta prueba En la prueba que yo tenía Más Que era la privada Básicamente La que no me dejaban grabar Ya os dije El por qué Y el cómo Era la IA Un poquito más floja En este En la misma rango En el que hemos jugado hoy Era más floja Es más Con el Mercedes Podía luchar con la primera posición Perfectamente Con este tipo de IA Así que me gusta Que la hayan subido Me jode a mí Obviamente Mi rendimiento Pero también Hay que decir Que en esa prueba Yo tenía reglajes Por eso más o menos He aprendido un poco A saber cómo Hacer los reglajes hoy Pero igualmente No son reglajes Óptimos Y buenos Para el juego final Habrá reglajes Sí Para el juego final Que cuando probemos Estar a la IA Incluso mejor Sí Seguramente Seguramente Porque he visto a gente Correr en 110 Gente que no sabe Correr realmente En el sentido Ir a tope Y incluso ganar Con el Mercedes Gente así ¿Vale? O sea Que la IA Es mejor Sí Es más pobre En el sentido Del rendimiento En 110 Que el año pasado Sí Pero Es que el año pasado Era imbatible Con cualquier coche Que te pusieras Era imbatible Da igual No podías hacer nada Tenías que salir Con el Mercedes En primera posición Cosa rarísima Intentar ir a tope Ir tapando Todos los huecos Haciendo ilegalidades Y era imposible El año pasado Este año Se puede Pero es que he visto Gente mala No mala Sino que No llevan Con poca experiencia Ganando Al 110% Con un Mercedes En el modo Tractoria Sin relar Ni nada Lo he visto así En el juego final ¿Vale? En el que A vosotros Sí podéis Y yo no ¿Vale? Que yo Estoy teniendo Que usar la prueba Es lo que hay Así que Mañana Empezaremos De nuevo directo Lo empezaré Incluso más tarde Para que Sea una hora Más normal En España Y en Latinoamérica Tengáis un horario Un poquito mejor Para vosotros también Y Intentaré Hacer No en modo Tractoria Sino mañana Probaré El online Probaré El nuevo live La vida live De F1 Y muchas más cosas Probaremos También los formula 2 Y si me ha llegado Mi paquetito Hoy Pues a lo mejor Abro directo de nuevo Por la tarde Y si me llega mañana Pues el directo de mañana Será muy muy largo Y muy grande Y perfecto En todos En todas las plataformas ¿Vale? Así que hasta Mañana La verdad Muchas gracias a todos Por estar aquí Os quiero un montón Muchas gracias por el apoyo Que lo hagáis El que no También Porque estáis aquí Igualmente viéndolo Así que nos vemos mañana Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video